La Silla Vacía de la Terapia Energética Psicocorporal Lección 29 de la Formación Gratuita de Autocuración de Vivian Rauber, psicóloga suiza Aquí una demostración de cómo trabajar con el sentimiento del desprezo. Bueno, me has contado varias cosas de tu médico. Es una mujer. Es una mujer, sí, que tengo rabia. No puedo concebir eso todavía. Bueno, ¿qué es lo que no puedes concebir? Cuéntamelo a mí. De que ella, siempre que voy, mira, siempre hay un pero. No. Por ejemplo, la semana pasada que fui, me dice, con lo que te salió, tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener en cuenta esto, y ya. Sí, 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 porque tampoco puedo discutir de nada, ¿no? Sí, yo más tranquila, más relajada, y ya. Pero siempre hay esa rabia con ella. ¿Tú la ves? Sí. ¿Cómo está vestida? Con un mandil y una ropa por dentro. Le sale un pantalón que suele ir siempre con una camiseta. Y ahora que la ves, ¿cómo te sientes? Con rabia. Con rabia. Sí. Con rabia. ¿Qué es lo que le quisieras decir? Pues que cuando yo voy, que ella tome otra actitud. ¿Qué actitud? La de ser más dócil con la gente, con el extranjero, con la gente que no somos, que somos de afuera, ¿ya? Porque otra chica, que también es de Ecuador, también le suele pasar lo mismo como yo. ¿Y qué tiene que ver con Ecuador? Porque la chica me ha dicho que también a ella siempre, pues, normalmente dice que con los pacientes que son españoles, que son bueno, mayorkines, siempre trata de quedarse más tiempo con ellos. Pero con ella siempre dice, sí, 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 tómate esto y ya está. ¿Y cómo te hace sentir esto, que con españoles se queda más tiempo? Porque ella tiene... Te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo discriminada? Discriminada. Sí. ¿Y cómo te hace sentir esto, de ser discriminada? O sea, mirar el... mirar la... que yo no soy española, ¿me entiendes? Que soy automáticamente... Te pregunto, ¿cómo te hace sentir? Mal. Mal. Pedante. Que no es humanitaria con los que no somos de aquí. Te pregunto, ¿cómo te sientes? No lo que piensas. Ah, yo mal. Mal me siento. ¿Y cómo es este mal? ¿Te sientes con rabia? ¿Te sientes impotente? ¿Te sientes triste? ¿O cómo te sientes? Con rabia. Con rabia, sí. Sí. Pero después que ya salgo de la consulta, me siento en las sillas del consultorio y digo, me relajo, nada más y... ¿Quieres decirle a la doctora que te sientes discriminada? Sí. Pues mírala. Dísele directamente. ¿Cómo la llamas, doctora? Eh... Un día se lo dije, se lo dije. Te pregunto cómo se le llama. Ver la cara. ¿Cómo le dice? Dile el nombre, doctora. Doctora Goss. Me siento yo hoy discriminada por no ser de su país. ¿Cómo te hace sentir haberle dicho esto? Tranquila y relajada. Gracias. Entonces, por favor, sal de tu energía, levántate y te vas a poner ahora en la silla en la energía de la doctora. Doctora. ¿Ha escuchado lo que dijo su paciente? Sí. Lo entenderé. Y... ¿Qué le dijo? Que se sentía discriminada. ¿Cómo le hace sentir esto? Mal. Mal. ¿Cómo? Al no cambiar de actitud ella. No entiendo. O sea, ¿se siente mal porque... No. Le pregunto a usted cómo le hace sentir, doctora, haber escuchado que una paciente dice que se siente discriminada por ser no española? Mal. Mal se siente. ¿Y cómo? Al no poder ayudar en su problema. Pero... Quiero saber más de su sentimiento. ¿Cómo es este mal? ¿Cómo se siente? ¿Triste? ¿Triste? Sí. Se siente triste. Sí. ¿Se le quiere decir eso? ¿Cómo la llama la Vilma? ¿Señor Atal o le llama Vilma? Vilma. Vilma. En lo posterior trataría de ser más dócil contigo. ¿Cómo, cómo? En lo posterior trataría de ayudar... No, no le he dicho esto. Le he preguntado si está dispuesto a decirle cómo se siente. Me dijo que se sentía mal, triste, triste por lo que había escuchado. ¿Se le quiere decir eso? Sí. Pues dígasele, Vilma. Vilma, me siento triste por no poderte haber ayudado con tu problema. ¿Esto fue esto lo que dijo ella? Ella, ella me lo dijo. Sí. ¿Le dijo qué? Ella fue que me lo dijo primeramente te quiero pedir mil disculpas. Sé que cometí un error, pero bueno, todos los hemos cometido. Y bueno, pues no ha pasado nada, pero en este momento le dijo me siento discriminada. Sí. Y esto me dice, me hace sentir mal y triste. ¿Por qué? Por lo que me ha dicho. Sí. ¿Y qué le hace sentir triste? Al no tener la colaboración de ella. Al no tener la colaboración de ella. Claro. Ajá. Así que es culpa de ella. Bueno, en una parte lo entiendo que es una culpa y en otra parte lo entiendo porque ella también tiene su trabajo y no es que está con un solo paciente sino que están con muchos pacientes. Entonces yo también lo entiendo. ¿Qué le hace ahora? ¿Estás hablando como Vilma? Pues ponte ahí. No, estoy hablando como ella, yo digo. Como profesora y doctora y no entiendo lo que me está diciendo. Es que claro. No quiero entrar en lo que piensa. Quiero quedarme con lo que siente usted. Claro que ya ahora ya me siento más tranquila. Ahora me siento más tranquila. Estoy mejor porque claro como ella se disculpó ya estoy más. Quien se disculpó no escuché a nadie que se disculpó. Bueno, yo cuando ella me dijo la doctora pues yo me sentí ya más tranquila. Más relajada. Bueno, gracias. Salga de su energía y póngase en la energía de Vilma. Vilma, ¿qué has escuchado? Más tranquilidad. Te pregunté lo que has escuchado. ¿Qué te dijo ella? ¿Cómo se siente? Más tranquila ella. Más tranquila. ¿Y antes cómo se sentía cuando le dijiste que me siento discriminada? ¿Qué dijo? Pues ella lo que hizo es ponerse nerviosa. Claro. ¿Qué te dijo? ¿Cómo se sentía? Él se sentía triste. Se sentía triste ella. Se sentía triste, se sentía mal. mal, por haberlo dicho. ¿Cómo te sientes ahora? No, ahora estoy más tranquila porque, claro, ya he superado todo esto, ella también lo ha visto. Y bueno. ¿Qué le quisieras pedir? No, yo ya se lo pedí a ella. ¿Qué? Se lo pedí a ella que que ella tiene que ser que tiene que cambiar, ¿no? su actitud, como yo le dije, ¿no? ¿Esto es pedir lo que me está diciendo? Yo le dije a ella que, por ejemplo, ahora que fui, que si me podía, que me podía ayudar en, en el estado de lo que, para prevenir esto y bueno, me lo dio. Me acabas de decir, ella tiene que, ¿es pedir algo o es mandar? cambiar de actitud, ¿no? Sería. ¿De quién? ¿Quién tiene que cambiar la actitud? La doctora, pero lo ha cambiado ella. ¿Lo ha cambiado? Lo ha cambiado, sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes ahora? No, no, ahora ya voy con más tranquilidad al trabajo, a la doctora más tranquila, más relajada, con más confianza de lo que me está, lo que me ha dicho, ¿me entiendes? Ah, ¿se le quiere decir esto? Sí. Pues dice de doctora. Doctora Goss, pues ahora voy a sus consultas más tranquila y más relajada y escucho todo lo que me dice. ¿Cómo te sientes, Vilma, haberle dicho esto ahora? Bien, bien, sí, bien. Pues por favor, alzate, salte tu energía, levántate y ponte en la energía de la doctora. Doctora, ¿qué ha escuchado? He escuchado que me siento bien, que he podido ayudar. No, no entiendo. Pues ella, Vilma, ha hablado de sus sentimientos. ¿Qué le ha dicho? que ya me encuentro mejor, estoy bien. Que Vilma se siente bien, sí. Se siente bien. ¿Y cómo me hace sentir? Tranquila. Le dijo también otras cosas. ¿Qué más le dijo? Discriminada, lo primero que dijo. No, pero ahora. Ah, que está tranquila, feliz, con confianza, con confianza, sí. ¿Y cómo me hace sentir eso? la doctora. Tranquila. Tranquila. Bueno, gracias. ¿Qué dijo la doctora? Que está tranquila y se siente feliz de haber logrado. ¿Y a ti, Vilma? ¿Queda algo que le tienes que decir? No, nada, porque ya no lo es. ¿Y cómo te sientes ahora? Más tranquila, sí, más tranquila, sí. ¿La podemos dejar así? Sí, 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 muy bien. Gracias. Pues, para hablar un poco de supervisión de esto, ¿qué vieron? mis intervenciones, ¿cómo y cuándo había intervenciones? Mediaron. Bueno, ella no quería situarse en el papel del otro. Ahí tenías que viste que interviniste para ubicarla en la energía que tenías. Esto era una cosa, pues, ¿y cómo intervenía yo? ¿Qué decía yo? O sea, trataba de solucionar. No, trataba de enfatizar el sentimiento que quería que explique el de la doctora Noel de Vilma. Y cuando no decía, no hablaba del sentimiento que decía, yo. No quiero lo que piensas sino lo que sientes. Sí. Pues, han visto que yo bruscamente estaba interrumpiendo. No te pregunté lo que piensas, te pregunté lo que sientes. Y esto, podemos hacer la silla vacía, pues, contando y que no me gusta y ella y no sé y tienes que hacer esto y podemos, al inicio estaba con rabia y la rabia, debajo de la rabia siempre hay un sentimiento de impotencia y el sentimiento de impotencia, ¿cuál era de Vilma? Dejante a discriminar sentirse gris ni nada. Y hubiéramos podido acusar a la doctora y es que usted tiene que y usted no hace y esto y entonces la doctora también es que usted es no y empieza una lucha terrible. Así que cuando hay rabia es muy importante entrar debajo de que hay debajo de la rabia. ahí había el sentimiento esta española hace discriminación no sólo conmigo pero también con una compañera extranjera y yo me siento discriminada y qué sentimiento te da ahí no logramos mucho pero mal desde luego mal. Entonces del momento que se puede hablar de su sentimiento de discriminación la doctora tampoco entró mucho en sus sentimientos pero también se sintió mal se sintió triste y cuando llegamos a este sentimiento de un niño herido pues ahí puede haber comprensión. Si nos quedamos con la rabia pues muchas personas que hacían Gestalt hace tiempo y no lo entendían muy bien pues estaban usted o estaban pegando cojines y puedes pegar cojines para mucho tiempo y lo único que hace esto es aumentar la rabia pero si te vas debajo de la rabia la rabia en principio es la última manera para llegar a lo que uno quiere que los otros no te lo dan en este caso era no me da tanto tiempo como a los españoles estoy discriminada y esto da un sentimiento horroroso y al decir esto pues la doctora puede también ay me siento mal no hice bien mi trabajo de médico y entonces ella también se siente mal y los dos pueden acercar y al final estar bien pero son estos son unos procesos bastante difíciles porque hay que interrumpir 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 hasta llegar a esto tienen alguna pregunta a esto y el caso cuando la persona no quiere ubicarse de inicio en la energía es como una negación enfrentarse a esa energía como lo pues en un comienzo ella no no se ubicaba en la energía misma de la doctora seguía como Vilma cuando ahí había un momento pregunté quién eres eres la doctora eres Vilma yo tenía la impresión que era Vilma que estaba hablando pues aquí lo hubiera tenido que hacer regresar a su asiento claro hubo un momento en que ella no entonces le hiciste regresar regresar nuevamente como Vilma porque no 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 si no tienen otra observación lo dejamos y no 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 Gracias.